Hola amigos, buenas tardes con todos. Creo que ya como dos semanas que nos estamos haciendo un video en vivo, ¿no? Para todos nuestros amigos que gustan del huayno. A mí en particular me gusta el huayno. De toda la música que estoy escuchando, mi huayno es mi favorito. Como yo hago esta música desde una edad de 13 años, 14 años. Bueno, corre con mis vendas, ¿no? El huaynito. Y por ende hemos decidido ya hacer nuestra primera producción que sale pronto, pronto, muy pronto. Voy a tocar algunos temas. A ver, si me ayudan a compartir, por favor, amigos. Y yo les estaría agradeciendo. Vamos a tocar y cantar a ver. Un tenita, ¿no? Con respeto a la autor. ¡Suscríbete al canal! Si me dejas estar bien Déjame ver conforme estoy No te pediré por favor Que te quieres conmigo No te pediré por favor Que te quieres conmigo Cierrame cuando salí Y en la puerta se entra Yo no te pediré por favor Para que juegues conmigo Yo no te pediré por favor Para que juegues conmigo No te pediré por favor No te pediré por favor Nunca más serás su dueña Su dueña Su dueña Su dueña Desde hoy te anillo Le cierro mi corazón Nunca más serás su dueña Su dueña Su dueña No te pediré por favor 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 No te pediré por favor